Vamos a intentar a ver cómo lo puedo hacer. Dale. Decís primero... Quería contarles o quería invitarlos a vernos a él. Vamos a decir lo que quiero. ¿Esto sale muy mal la toalla? Ya me la cara que me puso diciendo si te quedas pantosa. No tengo más, ¿no? Que probás, dale. Dale. Buena luz. Dale. Hola, mi nombre es Paula Armechea. Quería contarles que el sábado 21 de abril y domingo estaríamos jugando... No, ya, estaríamos jugando. Bueno, les quería contarles que junto a las chicas estaremos jugando el sábado 21 y domingo 22 de abril en Parque Rojas frente a Chima. A ver si lo puedo leer. Viste, acá me leen, ¿por qué no puedo leer yo? Le ponen letras así, ¿no? Pero tendría que haber impreso más grande. Sí. Dale. Hola, mi nombre es Paula Armechea. Quería contarles que junto a las chicas el sábado 21 y domingo 22 de abril estaremos jugando la playoff de la... El tren, el tren, el tren, el tren. ¿Eh? El tren. Aparte venía bien. El tren. El tren. Estas notas chotas que me hacías, boludo, que me las cortás. Ve ahí. ¿Y cada vez que pasas al tren me las cortás? No. Esa es la que va de estar acá tanto que al tren. Bueno. Venías perfecto. Venías perfecto, no, en serio. Dale. En Parque Rojas, me falta Parque Rojas frente a China, los playoff del grupo mundial. Hola, mi nombre es Paula Armechea, quería contarles que junto a las chicas estaremos jugando el sábado 21 y domingo 22 de abril en Parque Rojas, la serie contra China de los playoff para la Fed Cup. Sería muy lindo que todos ustedes puedan venir a adelantarnos y a compartir un lindo momento junto a la selección argentina de tenis. Bueno, los esperamos y ojalá que puedan venir todos y muchas gracias a todos por el cariño que nos brindan. Vamos a Argentina. Y vamos a Argentina. No pensaremos así. ¿Crees que va a haber mucho público presente en el Parque Rojas? La verdad que no sé, ojalá que sí. Yo sé que las mujeres no atraen más el mismo público de los hombres. La verdad, y me sorprendió la cantidad de gente que fue a ver ahora la Copa Davis, perdón. Ojalá que nos vayan a apoyar, estaría muy lindo. Cuanto más gente vaya mejor, es lo que más nos gusta y tener el apoyo de la gente es algo muy lindo. Porque uno hasta da, puede llegar a dar más por ahí de lo que hasta tiene. Así que nada, los invitamos a todos y invito personalmente que puedan ir, que todos los que puedan y quieren ir, que nos vayan a ver, que va a ser una linda serie. Gracias. 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 Gracias.